Era necesario crear un foro de este tipo de encuentro para que nos conozcamos. Las voces que esta mañana están surgiendo aquí son muy necesarias para que sepan las necesidades y las mejoras que necesita el municipio. Música Pues me parece fantástico. Además, se ha quedado muy corto. El día de hoy se ha pasado muy rápido porque son tantas cosas que queremos hablar y tantas cosas que queremos solucionar. Entonces yo creo que lo mejor que saco de esto es que no va a quedar aquí. Música 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 Música